Buenos días, soy el padre John Freddy, Upegui Restrepo, vicario parroquial de esta bella comunidad, nuestra señora Los Dolores. Esta parroquia cuenta con una riqueza pastoral muy bella, es una gran bendición, porque tiene muchos grupos pastorales, los grupos que tenemos en todas las parroquias, pero cuenta con una ventaja, y es que tienen un grupo de líderes muy bien formados, y muy responsables, personas que van guiando los procesos pastorales, entonces así es mucho más fácil el acompañamiento, y sobre todo en este tiempo de confinamiento que nos ha tocado desde la virtualidad, ha sido más fácil el acompañamiento gracias al compromiso y la responsabilidad de los grupos base. Bueno, desde la virtualidad ha sido un desafío el acompañamiento pastoral, ya que la gente está saturada un poquitico de todo lo virtual. Sin embargo, también ha sido una oportunidad y vemos que la gente responde, que la gente se conecta, y ha sido muy bonito poder encontrarnos con los grupos pastorales en la virtualidad, y viéndonos a ellos motivados con esa fuerza, con ese ardor. Y hay dos iniciativas muy bonitas en la parroquia. La una es una iniciativa de pastoral familiar, donde hemos lanzado un programa de diferentes dimensiones, espiritual y psicológica, con el fin de acompañar a las familias, brindarles herramientas en las diferentes dificultades que ellos están viviendo como familia, para que puedan sortear esos problemas y salir vencedores, y convertirse también en familias multiplicadoras de las semillas del reino. Eso es uno de los programas, y es muy lindo porque ha tenido una muy buena acogida, la gente se siente muy feliz en el programa, y pues también se ha tratado de extender a las familias de las instituciones educativas, y ha sido pues bien acogida. Los jóvenes en general tienen una sed profunda de Dios, y ellos están buscando a Dios en todos los campos, pero ellos están buscando una fuerte espiritualidad, donde a los jóvenes se les muestra a Cristo. En esta parroquia tratamos de mostrarles a Cristo, que Él es la cima de donde brota la felicidad. A Cristo tiene que ser la meta, lo demás, lo que nos brinda el mundo, es lo de menos. Cuando se les brinda a Cristo como referente, ellos ponen los ojos ahí, y ahí se empiezan a apasionar por ese trabajo. Entonces creo que por eso los jóvenes son tan... pues la parroquia se convierte en atractivo muy fuerte para la pastoral juvenil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!